En esta ocasión, como ustedes me ven por aquí, yo no me fui a cambiar mi ropa deportiva. Algo que ustedes se han preguntado ahí en casa, ¿será que es importante que cuando yo vaya a realizar algún tipo de ejercicio, la ropa deportiva? ¿Será que si me pongo un short de gym porque me siento más cómoda, me va a funcionar y no va a haber ningún efecto? Todas esas preguntas las vamos a despejar en este momento porque usted probablemente esté realizando ejercicio en casa, pero no con la ropa adecuada y probablemente le esté causando esos roces que usted no se ha dado cuenta. Y es por eso que le vamos a dar la bienvenida a Rina Betancourt, que nos va a estar hablando acerca de su línea deportiva. Muy buenos días, Rina. Buenos días, Astrid, ¿cómo está? Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, Rina. Contenta de tenerla aquí en la casa. Bienvenida a la mañana. Y por supuesto, nos gustaría empezar a despejar algunas dudas y yo sé que usted nos va a ayudar. Porque muchas personas en casa en este tiempo han aprovechado también para poder realizar algunas rutinas de ejercicio. ¿Por qué nos despeja la primer duda? Conocer por qué es importante que nosotros a la hora de un entrenamiento utilicemos la ropa adecuada. Bueno, es fundamental porque al realizar cualquier tipo de actividad física, debemos sentirnos cómodas, seguras, confiadas y además las telas deben tener una tecnología especial. Ya que el cuerpo, como tú lo dices, al realizar ejercicio, transpira y ejerce movimientos en la piel. Y nuestras prendas están hechas en base a esa tecnología deportiva que se necesita. Ahora bien, Rina, ya para ir entrando en calor, ¿por qué no nos habla acerca de su línea deportiva? ¿Y cuáles son los beneficios y qué es lo que la hace diferente a esa línea deportiva? Bueno, nuestras prendas son fabricadas en Medellín por mujeres valientes, son madres solteras cabezas de familia. Como ustedes saben, Medellín es la cuna de los textiles y ahí encontramos unas telas de calidad y entre esas se destacan las prendas deportivas. Nuestras telas deportivas son hechas con tecnología Dry Fit, es decir, que tienen control de humedad, compresión muscular que hace ver tus glúteos más tonificados y controla el abdomen. Tiene talle alto, este estilo hace ver tu cintura más definida y delgada. Además de tener varios estilos y estampados que están en tendencia, cambiamos de colección cada dos meses hasta agotar existencias. Tenemos todas las variedades para el gusto de cada mujer. Pero así, no solamente Luartic se destaca por vender ropa deportiva, nosotros vendemos a través de nuestras prendas comodidad, seguridad, motivación y confianza. Queremos acompañar a la mujer hondureña durante sus entrenos y actividades diarias. Sé que somos una motivación para cumplir sus objetivos y retos y por qué no, luciendo al mismo tiempo cómodas, radiantes y bellas. Como lo mencionó usted en este momento, Rina, muchas personas cuando realizan ejercicio, la ropa es lo que uno lo hace sentir cómoda y lo hace sentir segura de uno mismo. Y si nosotros encontramos un atuendo que nos va a tallar nuestro cuerpo, nos va a dar esa forma que nosotros queremos ir moldeando en nuestro cuerpo, yo creo que es importante y sobre todo darle esa seguridad a las mujeres. Yo creo que muchas preguntas están por surgir y en este momento háblenos acerca de la licra. La licra, como ustedes ven, uno de los que yo ando el día de hoy es de la línea de ellas y la licra me gustó bastante en lo personal, estiraba bastante. Siento que no me incomodaría si yo hago un ejercicio donde me toque levantar las piernas o donde tengan que hacer movimientos, donde usted probablemente haciendo ejercicio o algún otro tipo de peso no le va a incomodar. Exactamente, o sea, utilizamos una licra separada en porcentajes. Un 80% es poliéster deportivo y un 20% de la elasticidad marca Lycra. Es una licra gruesa pero no calienta debido a su tecnología driving. Y nuestros diseños varían desde estampados en líneas verticales y horizontales, tipos de camuflados en grises, verdes, azules, mallas con efectos de transparencia, efecto cuero, estampados florales, subliminados neones. Como tú también traes puesto un enterizo de nosotros que es un verde menta, manejamos varios enterizos de varios colores. Además que también tenemos chaquetas y t-shirts y todos con esa variedad en cuanto a la tecnología que deben utilizar, que son telas deportivas. Trina, ahora bien, si una persona tiene un peso un poquito elevado y tal vez no tiene esa seguridad de ponerse sus prendas, ¿usted les puede dar esa seguridad a esas futuras clientas a la hora de poder adquirir un atuendo de estos? Claro que sí, Estrid. Nosotros manejamos talla única, one size, pero esta talla única maneja una tecnología que le talla a una mujer desde la talla XS hasta la L. Entonces se va a sentir completamente cómodo. Bueno, la verdad que eso es importante porque muchas personas que tal vez tienen un peso un poquito más complicado, se acomplejan de su cuerpo y yo creo que estas prendas les van a ayudar bastante porque ya van dándole molde a su cuerpo. Ahora bien, sabemos de que en este momento muchas personas no pueden salir a comprar el producto, no saben cómo adquirirlo. Cuéntenos cómo pueden adquirir el producto y si ustedes están teniendo servicio en línea. Claro que sí, estamos ubicados en Tepus y Calpa. Somos una empresa 100% virtual. Manejamos todos nuestros pedidos y envíos por medio de Instagram y nuestra página web, en la cual deben aprovechar porque cada mes tenemos un descuento diferente. Enviamos a todo el país y sin costo adicional. Ahora bien, Rina, cuéntenos y cómo... Perdón, siguen, la escucho. Thank you. No, quería darles las gracias al espacio que nos están dando a Bienvenida a la Mañana. Estoy feliz de complacer a tantas mujeres hoy en este país tan hermoso, lleno de cultura, de sabores y colores exóticos. Es un país que me ha abierto sus puertas para tener una mejor calidad de vida para mi familia y para mí. Me encanta su cultura y las ganas de salir adelante que tiene el hondureño a pesar de todos los obstáculos que se nos presentan al diario y más hoy con todo lo que está viviendo el mundo. Entonces los invitamos a seguirnos en Instagram, arroba guión bajo, perdón, arroba lu guión bajo active y nuestra página web es lu guión en el medio active.minitooks.com Muchas gracias, Rina. Y en esta ocasión también me gustaría que le hiciera una invitación a todas las personas para que se aboquen a donde usted y que tengan en cuenta de que esta línea de ropa deportiva las va a hacer sentir cómodas, guapas y sobre todo sexy porque sabemos de que a la hora que nosotros realizamos ejercicio nos gusta sentir esa seguridad. Bueno, las invito a todas las mujeres hondureñas a visitarnos en todas nuestras páginas, en Instagram como les acabo de mencionar y en nuestra página web tenemos un 10% de descuento y el envío es completamente gratis. Quiero que todas las mujeres hondureñas se activen con Luwacto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rina. Y de esta manera ahí en casa usted ya tiene una nueva opción para poder realizar ejercicio. Usted puede buscar en sus redes sociales como les acaba de mencionar, Rina, para que ustedes puedan darse cuenta de toda la variedad de productos que están ofreciendo. Nosotros nos iremos...